¡A cenar! ¡A cenar, peque! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué hambre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a cenar! ¡Uno por aquí! ¡Y otro por aquí! ¡Muy bien! ¡No te distraigas! ¡Venga a cenar! ¡Vente! ¡Ahí! ¡Que no te distraigas, gordo! ¡Venga a cenar! ¡Gorda! ¡Va! ¡Nada! ¡Ella quiere juegos! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, va! ¡A cenar! ¡Si no, os lo quito, eh! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga a cenar! ¡Cabezona! ¡Venga! ¡Que no quiere cenar! ¡Que no quiere cenar! ¡Quiere jugar! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Que luego os pondré música! ¡Para dormir! ¡Esto dice que cené yo! ¡Mira, Karan Junior! ¡Karan Junior! ¡Dice que cené yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a cenar todos! ¡Venga! ¡Pasa! ¡Que no! ¡Que tiene ganas de fiesta! Su paté de salmón Paté pupi de salmón Compienso de pollo con salmón ¡Y ella dice que cené yo! ¡A imaginar que dientes tienen ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Las muelas! ¡Oh, qué muelas tienen! ¡Ven! ¡Venga a comer! ¡A cenar! ¡Venga! ¡Me voy! ¡Así no te distraigo! ¡Venga a cenar! 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 ¡Mira la mena! ¡Mira la mena! ¡Venga a cenar, va! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, a cenar! ¡Muy bien! ¡Venga, que luego os ponga música! ¡Terminar de cenar! ¡Ay, que te piso! ¡Que te piso! ¡Venga, a cenar! ¡Un prescincate! ¡Gordi! ¡Qué guapa es mi niña! ¡Qué guapa es mi niña! ¡Venga, hasta otro rato! ¡Uy, la mamá! ¡No! ¡Kanam! ¡No te vas a comer la comida, no! ¡Venga, se lo quito! ¡Y pasas tú! ¡Venga, pasa, Karam! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Venga, Karam! ¡Madre mía! ¡Pobre mamá! Ella pasa a limpiar toda la habitación Que no haya rastro de nada Ni de pipi Ni de ninguna caca El instinto animal Contra los depredadores Para cuidar Que no haya ningún olor de sus cachorros Y ahora coge, ¿está todo bien? Se larga ¡Hala! Ahí os apañáis ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Venga, hasta otro rato! ¡Adiós! ¡Adiós, peques! ¡Ahora vengo!